¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, estamos por aquí y he estado esperando mucho, mucho tiempo a poder... a tener bloques de estos. Y no sé si con esto tendré para tener un beacon portátil, que era mi objetivo, ¿no? No sé cuánto se necesita, así que yo por si acaso voy a poner también a hacer esto en los hornos, ¿vale? Estuve la... he estado en la otra granja, pero es que me ha aburrido ya estar en la otra granja, sinceramente. O sea... bueno, aquí estuvimos haciendo cristal para los beacons, que al final no sé si hicimos, creo que sí. Tú vas a llevar tres más porque me apetece a mí. Y el cristal va a ir para allá, perfecto. Y yo lo que quería mirar era si teníamos... aquí teníamos el beacon y nos faltaba otra estrellita para hacer el beacon cuando nos apetezca. Pero esto va a ser nuestro beacon portátil. Y nos tenemos que llevar un lingote para activarlo. Que no se nos olvide esto, que luego es lo que todo el mundo se olvida siempre. ¡Uy! Se está haciendo de noche. Pues... y hoy lo que vamos a hacer va a ser empezar a aplanar donde vamos a tener el primer museo. Que no sé cuál va a ser nuestro primer museo, ¿eh? Estoy... estoy muy muy dudoso. No lo sé. No sé qué museo haré primero. Porque es difícil. Tenemos que reparar esto, pero como veis no tengo muchos niveles. Entonces, pues... Pero la vamos a necesitar para hoy, así que necesitaría subir de nivel. Mmm... Creo que me voy a ir en un momento a... Hacer una pala. Porque las palas siempre conviene repararlas con palas. El pico es irreparable que... bueno, este no. Pero ya nos lo dije en el capítulo anterior. Que tuvimos un pico que ya es irreparable y ya no hay nada que hacer por él. Pero vamos a ir a subir un poquito de nivel. Voy con todos los bloques y con el beacon a un sitio donde me puedo caer y morir. Así que mejor lo voy a dejar así. Por precaución. Vamos a dejar todo... Vamos a dejarlo aquí también porque como va a ser con esto, con lo que yo me lleve para... Vale, para esto... No sé si me voy a dar con... Creo que eran menos de tres stacks, seguro. Lo que se necesita para hacer un... Un beacon, o sea, un beacon entero. Que es lo que yo quiero. Porque quiero prisa dos. Porque os aseguro que aplanar eso no fue fácil. Pero os lo aseguro ya mucho. Y no es lo que yo quisiera hacer. Y bueno, quería hacer pues... Museos. Museos que vayan por partes, ¿no? En plan de edificios. Un edificio de cada. Entonces, pues no sé muy bien porque quería hacer un museo, por ejemplo. A lo mejor un museo de... De biomas, ¿no? En plan biología. O de... Y meter la flora y todo eso, ¿no? Y lo quería hacer en plan didáctico. Pero no sé muy bien cómo hacerlo. La verdad, estaba... Estoy un poco dudoso en ese aspecto. Y... Y no sé. Quiero hacer otro de redstone, por ejemplo. Otro de... Es que claro, de redstone podría ser tantísimas cosas. Otro de minería, ¿sabes? En plan de arqueología, ¿no? De geología. Y así, ¿no? Y ir un poco así. Otro de... Uno de chefs, ¿no? Y poner todas las comidas, ¿no? No sé. Algo así, ¿sabéis? Y hacerlo un poco pues ahí ambientando, ¿sabes? Y para eso pues quiero ir aplanando. Porque quiero hacer... Una especie de museitos. A lo mejor con algún pixel art así. No sé. Pero quería hacer eso. Hacer algo chulo. Bueno, como veis, ya tengo todo el camino en este puesto. No sé si esto os lo llega a enseñar. Yo creo que sí. Le puse techo. Ya no es para venir afuera porque no pueden. Hay agua. Con mucho me exponía por aquí alguno y tampoco. Pero sí, ya está todo arregladito. Mal. He venido aquí a subir un poquito de nivel. Hay algunos que... No sé por qué... Madre mía, eso está súper alto. Un momentín, chicos. Que voy a... Estoy dejando sordos seguro. Volumen general. Lo voy a poner al 20. O 20 y algo. Ya veis. Hay algunos que al principio... Al principio cuando se empieza a generar la trampa se genera mal. Porque los primeros... Tienen más de un toque. No sé por qué. Ya está. Ya está. No pasa nada. No sé cuánto me pide repararla. Pero vamos a comprobarlo en un momento. Tengo aquí un junkie. Así que... Vamos a mirar cuánto nos pide reparar esta palica. ¿Tres? No sé, yo a la saber ni vengo. ¿Sabes? Bueno, pues nada. Tras perder aquí unos... Segundos barra minutos. Muy valiosos de mi tiempo. He venido aquí pensando... Y va a tener que de verdad... Iba a necesitar... Pues yo que sé, 14 niveles. Pero 3. ¿Qué tiene? Si tiene 3... Tiene todo que desteda. O sea, ¿qué me estás contando? Déjale en Minecraft. No preguntes, Ángel. Tú sonríe. Siente y ya está. Pues ya está. Ya que lo tenemos todo para empezar a aplanar. Y no sé cuánto tardaré. Pero quería hacerlo dentro de cámara para verlo con vosotros. ¿Cuánto voy a tardar? O que os hagáis una idea de cuánto voy a tardar hacer todo esto. Se abuguea el sonido. Aún a veces pasa. Por cierto, esa cosa de ahí no la tenemos que llevar a mi casa. La quería poner yo en el centro de mi casa. Eso de ahí me lo quiero llevar yo a mi casa. Así, pero muy hardcore. Pero claro, sale en el spawn point. Esto puede ser un coñazo muy serio, ¿eh? Llevárnoslo a esta casa. Pero me lo quiero llevar, ¿sabes? Esto me lo quiero llevar. Creo que tendremos que volver a la... Estoy ya en la 1.8 a secas, ¿verdad? Creo que sí. Creo que ya estoy en la 1.8. A secas. Y creo que nos la tenemos que llevar a ese... O sea, lo podemos hacer solo así. A ver, que veo ahí para abajo. ¡Uy! Tío, esto de poner agua aquí es la mayor idea que tuve. O sea... Vale, no sé que estoy subiendo aquí. Si lo que quiero es subir aquí... ¡Cómo me gusta mi casa! Me encanta mi casa. De este mundo. Os lo juro, ¿eh? O sea... El peto está en las últimas ya. Vamos a tener que repararlo también en brevas. Pero bueno, de momento me voy a llevar esto. O sea, cómo va esto. Espero que con esto que tengo me dé... O sea, bueno, son bloques que no vais a usar nunca. O sea, que si algún día necesito... ¿Cómo se llama? Bloques de estos, pues tendré, ¿no? Porque no los voy a romper. Son bloques que van a estar siempre ahí. A ver qué más hay aquí. Tengo 8 aquí para hacerme otro. Y ya no me va a dar para hacerme más. Muy a mi pesar. Y no sé si con esto me va a dar. Sinceramente, ¿eh? Lo veremos ahora. Así que... Vamos a ir a... ¿Llevo el beacon? No, se me ha olvidado. Bueno, vamos a ir a dormir de todas formas. No quiero sorpresas. Y... Joder, es que no quiero estar más tiempo en la trampa. Me aburre. Es bastante lenta, ¿eh? La trampa. Quiero recordar que era dos... Algo más de dos stacks y medio. Pues no estoy seguro de cuánto más. Y me va a fastidiar tanto no tener por uno o dos bloques. Lo estoy viendo ya, ¿eh? Podríamos tirar de hierro, supongo. Creo que tengo nueve bloques de hierro. A ver. ¿Tengo bloques de hierro? ¿Tengo nueve todavía, no? Sí. Perfecto. Voy a sacar estos también. Los voy a dejar ya aquí. Me voy a llevar el... Este. El este, ¿sabes? El este que encaja con lo otro, ¿sabes? Y ya está. El hacha para los árboles. ¿Dónde coño dejé yo mis cosas, tío? Es que se me olvida. Tengo lags mentales. ¿Dónde coño tengo yo mi hacha? Está en uno de estos cofres, seguro. O sea, lo digo ya. Si no, pues tendré que buscarla. Luego fuera de cámara. Mi hacha, tío. ¿Dónde está mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? Estoy flipando, ¿eh? ¿Dónde coño he dejado yo mi hacha? Debería estar aquí mi hacha. Pero no la encuentro. Bueno, da igual. Ya la buscaré. Estará... A lo mejor está en la trampa del nether. La dejaría por ahí. La buscaré, tranquilo. Si no, pues me hago otra y punto. Pero ya, eso sí, así que... Fuera de cámara. Bueno, necesitamos una taladora. Para estas cosas que... Vamos a empezar... Vamos a hacerlo por aquí, ¿no? En plan rodeando todo. Entonces, pues vamos a empezar un poco, pues, por ahí. A hacerlo. Y como ya tenemos... Por aquí tengo que hacer un puente. O sea... Por aquí habrá un puente que comunique por aquí. ¿Vale? Entonces, a lo mejor... Un buen sitio para... Empezar a poner esto. O sea, empezar a poner la base. Es este. ¿Vale? Luego ya lo movemos y vemos qué tal. Tiene que saber es de... 9x9. No sé si no se me va a dar este sitio tan chiquitín para hacer una base 9x9. O sea, si no, vamos a ver. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A lo mejor sí. 1... Espérate. Que creo que le he hecho de una más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente. Le he hecho de una más larga. Vale, vale. Pero vamos a ver si nos vale este sitio para poner nuestro beacon de minar rápido. Es que el que tenemos en casa no lo podemos hacer más grande. Puf, no sé si me va a dar con los que tengo, eh. Es que esto ya son 81, ¿sabes? Cago en putas flores de mierda, tío. Entre las flores y las antorchas que hay me van a dar por culo, ya verás. Pues no sé, no nos va a dar ni de coña, ya os lo digo. O sea, pero yo juraría que eran menos de 3 stacks, eh. O sea, nos va a faltar poco, pero nos va a faltar, ya veréis. Qué bonito es todo dorado, eh. De verdad. A ver, vamos con esta. Esta ya son solo 49. Todo esto por tener un sitio con prisa, ya ves tú. Esto me lo puedo llevar a la mina cuando me vaya a minar y minar súper rápido, ¿sabes? O sea, es que este beacon portátil, porque esto no se va a quedar aquí. O sea, esto lo iré moviendo cuando lo necesite mover. Y todo esto, pues, no tardas nada en construirlo y te ahorras mucho tiempo. Puf, no me va a dar, tío, no me va a dar. Estos son 25. Bueno, a lo mejor sí, porque estos son 25. Claro, es que cada vez cuesta mucho menos. Me tienen que sobrar 9. Uh, que me da. Sí, me da, me da. Me da, me da, me da. Me sobran 3 y todo. Vale, y ahora quiero... Esto está bugueado. Ah, vale. Quiero prisa 2. Y lo activamos. Prisa 2. Perfecto. No sé cuánto radio tengo, pero quiero comprobarlo en un momentín. Y lo vamos a comprobar en un momentín, o sea... Ay, Dios, qué gustazo. Esto es un pequeño placer para mí, eh. No os hacéis ni idea. Guau, guau. Es que así se... Así, así sí que se hace rápido esto. Esto es instaminar. Ahora mismo en creativo iríamos más lento, ¿sabéis? No se podría... En creativo esto no se puede hacer igual de rápido. Ya os lo digo. Ah, es que la prisa 2 está muy rota. Pues nada, esto es lo que voy a estar haciendo mucho, mucho tiempo. Los árboles son lo que más por culo me van a dar. A ver esto. A ver la roca. Ah, no se instamina por nada. Porque tengo eficiencia 4. Tengo que meter la eficiencia 5 al pico. Ahora lo buscamos. Eficiencia 5. Tenemos que meterle para que sea instaminar la piedra. Quiero recordar. Pero se lo meteremos, eh. Seguro que tengo algún libro ahí con eficiencia. Si no, pues lo busco. De hecho... A ver, porque... Es que es por nada. Mira, es por nada, tío. Quiero instaminarlo. Voy a hacer nuestro reto ahí. Vamos a intentar que esto se instamine. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a buscar... Vamos a ir otra vez para el... El... El este. Bueno, aquí sí que nos llega el bufo, ¿no? Sí, de sobra. Sí, nos llega. Vale, vale. A lo mejor es que no nos llegaba el bufo este. Bueno, pues aquí tenemos nuestro este de prisa. Está guay. Pero nos vamos a ir al Nether. Y vamos a intentar... Eh... Encantar... No sé si es un libro. O vamos a buscar primero. A ver. Me voy a llevar un pico de diamante para encantarlo. ¿Vale? Y si nos sale eficiencia 4 solo con juntarlo ya nos valdría. ¿Vale? Entonces vamos a llevarnos el pico. Sin girar. Ahí. Un, dos, tres. ¿Vale? Un, dos, tres. Eh... Voy a guardar todo el césped en el césped. Madre mía, eh. O sea, es una maravilla esto. Sí, instaminamos bloques. Todavía no todos, pero vamos a intentar instaminar la piedra. Hombre, que si lo vamos a intentar. Vamos a dejar esto aquí, esto aquí. Instaminar la piedra. Me parece una locura, pero no lo es. ¿Vale? Eh... Roca por aquí. Necesito dos palitos que había aquí hechos. ¿Vale? Y vamos a... Yo creo que primero vamos a jugárnosla con esto. ¿Y dónde están los libros? Estaban aquí. ¿Dónde está? Ah, no. Aquí. Retroceso y oxígeno. Me lo voy a llevar ya. Voy a hacer más libros. ¿Vale? Por cierto, tengo que buscar mi hacha. Si no, me voy a llevar un hacha también y la... Y la... Y la encantamos. Porque no sé dónde estará la taladradora. Yo creo que la he perdido. Yo creo que con... Con tres libros. Podría haber cogido una más de cuero y hacer cuatro. A ver si tenemos suerte. Esto es por si no tenemos suerte en... En esto. No me va a salir. Ah, no me va a salir el nombre. Y no sé por qué he cogido esto. Sí, con el papel que había. Me valía. Eh, me voy a llevar un hacha. Por si no encontramos la taladradora. Pues tendremos la taladradora dos. Total, ya la reparé más de una vez la taladradora, eh. O sea, tampoco la quedaba muchos días. De vida. Así que... Que malda. Por eso. Nos vamos a ir a la trampita esta de Enderman. Esta chula que llevo. Oye, no había cogido yo tres. Yo juraría que había cogido tres. Pues no. No los había cogido. Parece raro, eh. Y ahora solo he cogido dos. He cogido tres, tío. Que me da igual, ¿no? ¿Sabes? Pero... Tres. ¡Hala! Vamos a hacer la taladradora dos. Bueno, lo dicho. Vamos a buscar a... Vamos a intentar instaminar la piedra en el capítulo de hoy. Con lo cual, vamos a... Lo primero que voy a hacer va a ser subir a nivel 30. Cuando seamos nivel 30, encantaremos el pico. Y con suerte no sale eficiencia 4. Si no sale eficiencia 4... Bueno, primero voy a mirar a ver si tengo eficiencia 4 en algún libro. ¿Vale? Y si lo tenemos, pues de puta madre. Aún así, encantaré también el pico. Y se lo meteré. A ver. Que no tengo comida. Me muero de hambre y no me decís nada. Podéis siempre. ¡Uy! Y el hacha también la vamos a encantar a nivel 30. La misión de hoy, ya sabéis, es... ¿Qué hacéis todos aquí, tío, de party? ¿Qué era de aquí, hombre? Oye, por aquí. Dentro de nada tengo en el Nether... O sea, en el Dien a Lucer 2. Ya veréis. ¡Hola! O sea, otra cosa la que tenemos que hacer es intentar encontrar una isla de micelio de estas. Lo hemos encontrado. Y eso para el bioma... Para el... Para el... Para... ¿Cómo se llama? El de geología, ¿no? Porque el de geología lo quiero llevar... ¿Cómo se llama la ciencia de los minerales? No sé. Pero esa va a ser del instituto de geología. Pero la de biología... El... El museo de biología que quiero hacer... Para eso sí que necesitamos... A ver, oxígeno. Y ahora va, retroceso y oxígeno. El oxígeno... A ver, el oxígeno estaba en los cascos. Y los cascos estaban aquí. Perfecto. Oxígeno 3. Y tenía hace 4. Fíjate, no tenía. Y retroceso. Retroceso está... ¿Es de arcos? O de... Sí, arcos. Perfecto. Poder, 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 poder. Retroceso. Vale. ¿Y dónde estaba lo de... Eficiencia? Aquí, eficiencia. Tengo una eficiencia 3. Vale. O sea que si tenemos mala suerte y nos da un... Un pico con eficiencia 3, lo podríamos subir al 4. Estoy usando la espada... Porque las primeras veces siempre... Se buguean. Entonces, pues... Ahora ya con el puño... Les puedo matar perfectamente. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay! Se subió a nivel 30 bastante rápido aquí, ya lo sabéis. Por cierto, no le hice ningún nivel más. Y podría hacerle más niveles, eh. Para que fuera esto un poquito más rápido. Tampoco iba a ser mucho más rápido porque... Los mato bastante rápido en comparación con los que salen. A ver si se me ha transportado por aquí alguno. Pero no parece. Parece que les he... Les he encerrado bastante bien aquí, ya. Creo que hay un sitio. Ah, no. Porque hay escaleras. Creía que allí no podrían. Pero no. No, como veis... El sitio mola más ahora. Con agua por los lados. Queda súper bonito. Eh, experiencia. Venga a por... A por usted. ¿Por qué he tardado y tanto? No entiendo, eh. No me he traído peluche. Espero tener aquí algo. O sea, me ha olvidado traerme peluche. A ver. Eh. Pues no tengo peluche. Me ha olvidado el peluche. Ah, sí. Vale, tengo aquí. Me he ido. Y tenía libros también. A mí, esto es lo que hacía... Estas espadas están para cuando me salía algo que no me interesaba en... En la mesa de encantamientos. Pues encanto algo a nivel 1. Y... Y ya está. Por ejemplo... Cuando estuve buscando fortuna y suerte. Pues lo hacía. Por eso tengo aquí tantas espadas de... Y tengo peluche aquí. Menos mal que me... Menos mal que mi ángel del pasado piensa de vez en cuando. ¿Sabes? Y dice... ¿Sabes que te vas a olvidar? Oye. Voy a cortar y cuando tenga nivel 30. Volvemos. Porque no sé qué le pasa a mi trampa. Parece que va hoy peor que otro día. Normalmente estaría esto lleno ya. O sea, debería estar así todo el rato pegando y... Y que no pararan de caer. Pero no sé qué pasa. Bueno, pues eso. Que corto y cuando sea nivel 30. Pues vuelvo. Porque si no... Voy a dar aquí un... Un coñazo bastante curioso. De hecho, cuando sea nivel 33. Venga, hasta ahora. Vale. Voy a ser nivel 30. Voy a encantarme al pico. A ver si hay suerte. Recemos tres Ave Marías y dos padres nuestros. A ver. A ver, lag. Gracias. Es que como... Lo que hago es dejar... Me pongo a ver un vídeo de YouTube. Claro que he estado dos minutos. Porque no me ha dado tiempo para más. Pero bueno. Eficiencia 4. Pues mira, ya está. Justo lo que quería. Así que... Eficiencia 4 y romperidad... Tres. Así que hay que juntar estos dos picos ahora. Vamos a juntar en uno. Y este tiene que ser el taladro 3, ¿no? Ya, el taladro 3. Se tiene que llamar taladro 3. Taladro 3. ¿Dónde está el 3? Aquí. Está el 3. Taladro 3. O tercero, como lo queráis llamar. Eficiencia 5. Vale. Pues creo que ya... Ay, mierda. He gastado todos mis niveles. Bueno. Vamos a ver cuántos subimos con estos nivelicos. Mirad, eh. Solo he estado... Lo que tarda en encantar esto. Tiene que haber encantado primero... El hacha. Es un error mío. Para perder solo... Bueno. Da igual. Vuelvo a hacer otro corte y ya está. Sí. En dos minutos vuelvo a tener nivel 30. A ver, por favor. Nivel 20 en un momento irá a nivel 13, eh. A ver. Pues eso. Voy a hacer un cortecillo. Y vuelvo cuando sea otra vez nivel 30. Que será dentro de dos minutos. Pero bueno, no daros el coñazo. Ya sabéis. Me parece que ya voy a subir de nivel. ¿Se ha buggeado el sonido? Es cosa mía. Eh... Creo que sí. Ya está. Nivel 30. Ahora. Voy a comer porque parece que me ha traído más de hambre. O sea, llámame loco, pero... Vamos a ver qué tal nos sale esta deforestadora. One, two, three. Ahí estamos. Después está la segunda. Tiene que ser esta. Y romperidad y eficiencia 4. Pues solo una deforestadora normal y corriente, oye. Tampoco tiene que ser esto perfecto. Vamos a llamarla deforestadora. Bueno, la primera vez que la... Es que la cosa es que... Es mejor hacerlo la primera vez que la repares. Igual que la parada de diamantes es una planadora. O yo que sé, algo así la llamaré. Pero la primera vez que la hagamos. Como siempre. Pues ya está. Ya está. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Ahora nos vamos a instaminar. A ver si conseguimos instaminar la piedra. Yo creo que sí. Pero bueno. Por si acaso. Más eficiencia no se puede tener. En el taladro tercero. Hijo de Voldemort. Que creo que es el anterior que teníamos al segundo. Y si no, pues nada. Nos habríamos saltado una generación. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué hacen? ¿Locos? ¿Locos? Te me calmas, eh. ¿Te imaginas que me tiraron al vacío ahora? ¿Se han transportado hasta aquí atrás? ¿En serio? ¿Los Endermans? Que no me jodas. O sea, se me ponen nerviosos encima, ¿sabes? Al menos. Tío, que tensidad de glúteos en un momento. Joder. Me gustó que estaba yo. En mi mundo. ¿Que se me ha transportado hasta aquí? ¿En serio me lo están diciendo? No lo sé. No sé qué mierdas pasa con estos Endermans. Voy a tener que hacer un pasillo entero con agua, ¿sabes? Para ir tranquilo. O sea, que si no... Ahora, vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí está a minar la roca. Gracias, no queremos ver los títulos. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Tengo que hacer aquí algo bonito, tío. O sea... Y esto a ver cuándo lo termino. Por cierto, me falta un mazo de... De Armo de Stance. Y no sé por qué. Porque estos estaban la última vez. ¿Me desaparecen? Dejémoslo ahí. Me desaparecen. Quiero bajar más, de hecho. A ver, vamos a ver qué tal vamos con la piedra. A ver si la instaminamos ya. ¿Tengo que tener la prisa 2? Sí, de sobra. Vale. Perfecto. Tengo prisa 2. A ver. Vamos a ver qué tal va a lo de la piedra ahora. Ya está, ya la instaminó. ¡Sí! ¡Sí, baby! Vamos a coger esto. Vamos a aplanar esto. Aquí en un pliqui. Que no tardamos nada. No tardamos nada en ponerlo. Pero ya instaminamos la piedra también. Eso está súper guay. Esto para minar cerca de mi casa va a ser curioso. Y esto, bueno, cerca de mi casa no hace falta. Me llevo el bicón y ya está. Instaminamos todo lo que haya debajo. Vale, pues vamos. Bueno, pues nada. Me queda mucho, 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 mucho que hacer aquí. O sea, sobre todo por las hojas. Las hojas estas dan un porculete que no os hacéis nea la idea. Mira, yo lo que suelo hacer es coger algo así. ¿Puta? O sea, ¿quién te crees tú para venir aquí a molestarme ahora mismo? Hombre, ya. A ver, si tenemos suerte... Joder, todas las enderpress que tengo. No se me ha olvidado guardarlas. Normalmente las guardo. No. No hemos tenido suerte. Si tengo suerte la consigo enganchar ahí. En las hojas esas. Pero no parece que esté muy por la labor. Ahora sí. Vale, entonces lo que ha dado es cogerme y me subo aquí. Aquí es donde está, ¿no? Y empiezo a quitar. De abajo arriba es mucho más fácil quitar los árboles. Todo el mundo lo sabe. ¡Wii, wii, 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 wii! Y así. Y así me tiro, pues, mucho tiempo. Con los árboles. Los árboles son lo peor. Así que nada. No sé para cuando tendré el siguiente capítulo de esta serie. Digo que tengo que aplanar un montón. Pero a lo mejor con el método este de la prisa. Que sigo teniendo prisa aquí. Esto no lo instaminamos. Y seguramente es porque tampoco tengan eficiencia. Voy a intentar tener el taladro también con eficiencia 5, ¿vale? O sea, el taladro, la deforestadora. Antes de venir aquí la próxima vez. Yo creo que va a ser un acierto hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. No me importa gastarme otros 3 diamantes en otro hacha. Sí, con eso tenemos una deforestadora. Me molaría encontrar la otra deforestadora y juntarla con esta. Y así ahorrarme tener que gastarme más metal. Uy, metal. Diamante en hacerme una deforestadora nueva. ¿Sabéis? Sabía yo que aquí no iba a llegar. Ni de coña, además. A ver, voy a tirar una de esas hojas. Así me subo aquí. Perfecto. Todo está calculatet. Ahora me voy a caer. Pero como hay enredederas... Ah, pues no. Las enredederas se han desaparecido. Qué listo soy. Soy muy tonto, ¿eh? Porque sabía que iban a desaparecer. O sea... Quiero salir de aquí. Con esto me haré... Te haces tijeras y lo mismo con las tijeras. Pues quitas esto súper rápido. Pero es lo que hay. No hay tijeras ahora. Es que si no hay tijeras te jodes y te aguantas. Ay, yo voy a ponerme a quitar todo esto. Esto es lo que voy a hacer durante mucho, mucho, mucho tiempo. Es un coñazo lo de los árboles, ¿eh? Me gustaría instaminarlos, la verdad. Y yo creo que es porque no tengo... No sé si se puede instaminar la madera. O sea, los árboles. Es algo que desconozco totalmente, ¿eh? Así que lo mismo no los puedo instaminar. Pero a lo mejor con una eficiencia 5 en vez de una eficiencia 4... Puede que sí que... No estoy seguro, ¿eh? Ya lo digo que no... De esto último ya... A tanto no llego. Sabes, mi mente tiene... Tiene una capacidad y no me acuerdo de todo. A ver. Creo que no se puede instaminar. O sí. Es que no sé. Está ahí la cosa. Yo creo que sí que es con eficiencia 5. Porque claro, como son 4 árboles... Esto, a ver, es un coñazo. Pero... Tampoco va a ser menos coñazo por instaminarlo, ¿eh? O sea... La cosa es que tienes que subir a los árboles. Es más coñazo por las hojas. Es un coñazo de quitar. A ver. Bueno, ya sabéis que en el capítulo 100 de esta serie os volveré a dejar el mapita. Vale. Vale, no. Esperando a que caiga la enderpearl. He caído abajo, ¿verdad? Sí. Me lo lia venir. No puedo apuntar más arriba porque tengo las hojas. Entonces pues tengo que esperar a que se caiga ese árbol. No, ahora sería conveniente ir a dormir. La verdad es que sí. Pero ya sabéis cómo soy yo. No puedo coger más... Claro, es que tendré el inventario lleno de esto. Y de esto. Y de esto que no quiero. Ahora ya me cojo esto tranquilamente. Bueno, ya que estoy haciendo esto, pues... Vale. Bueno, vamos a pirar. Voy a iluminar esto todo un poco más. Es que mira todo lo que hay aquí, ¿sabes? Que no he cogido antes. A ver qué puedo tirar. Esto no lo quiero. Y ya está. Voy a iluminar esto un poco. Y nos vamos a ir a dormir. Y lo vamos a ir dejando por aquí. No sé cuánto durará el vídeo. No sé cuánto me habrá salido. Pero yo creo que ha salido un vídeo decente. Así que... Cómo me gusta mi casa, tío. Es que es muy épico. Con el rayito de luz y todo. Tenemos dos rayos de luz ahora. A ver. Vamos a comer porque me muero de hambre. Y eso, lo vamos a dejar por aquí. Y espero que os haya molado mucho este capítulo de likes bolitos. Y suscribiros a mi canal, que es un 4kis. Y oye, ya me me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, pues me dejáis en los comentarios o en el Twitter que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana. Y a lo mejor hago un directo. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un directo haciendo estas cositas de Minecraft. Porque no sé si os apetece siempre hacer que lo haga o no. Entonces, pues, me dejáis en los comentarios y así ya lo sé yo ya. Así que... Nada. Hasta luego, chicos. Adiós. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Mmm! ¡Mmm!